y bueno como pueden ver aquí está mi paquete este es el paquete que pedí no lo ha abierto todavía lo quería hacer con ustedes para que me acompañen a ver los productos que pedí no son muchos son pocos voy a abrir esta parte de acá que es aquí donde se supone que debería de abrir se supone porque ya se cayó el pedacito ahí este viene bien sellada y está bastante bastante pegada voy a ir abriendo cinco partes como pueden ver la caja y dice qué marca es los productos dice el que es la marca de la farmacia o una marca económica ya saben que estoy en la onda de usar las marcas económicas y pues acá está la caja y aquí trae este como otra cajita adentro y aquí está en toda la caja dice el nombre de él y el estilo de drama queen se ven bastante bonitas no sé si las pueden apreciar se ven bastante bonitas no he probado pestañas de esta marca pues estas serían las primeras se ven bastante bonitas bastante abundantes a ver qué tal quedan y aquí está este bueno pedí a esta esto que es para las pestañas esto que es para las pestañas que es el color claro que se le poner encima para fijarlas este pedii aquí está las direcciones de cómo usarlo aplicar suavemente se formula para las lashes from root to tip, desde las raíces hasta las puntas y dice que hay que ponérselo en todo, apply en eyebrow, en las pestañas y en las lashes, en las pestañas y en las cejas, perdón, y pues para que le de una forma, como un shape, una forma, y dice que se remue con jabón y agua, me imagino que ya alguna de ustedes ha probado este producto, ok, después pedí también este, este delineador para las, para las cejas, creo que ya tenía uno de este color, creo que lo pedí del mismo color que el que ya tenía, pero aquí está, nunca está de más tener uno extra, es empomadita, y es el color light brown o café claro, también lo vamos a poner por acá, ok, pedí este, este delineador en lápiz, este es, creo que el color lo pedí equivocado porque se, se mira como bastante café, como, pero vamos a probarlo a ver que tal está, me gusta este tipo de lápices que me lo han visto usar en otros tutoriales de maquillaje porque es más fácil la aplicación y trae a la vez el cepillito para poder, ah, peinarlas al último que ya hemos, ah, perfilado nuestras cejas, y aquí está este, ah, a ver, vamos a ver que más, eh, pedí, pedí un juego de brochas, viene así, este es el juego de brochas, aquí también que vamos a ver esta cajita, por un ladito, ok, este es el juego de brochas, es un set, la vamos a abrir, este, vienen como en, en empaques individuales, yo pensaba que venían todo junto, pero, pues no, viene la de la cara, esta, esta que se usa para la cara, este es para el bronceador, aquí especifica para que son, este es para el bronceador, se miran bastante bonita, voy a sacar una, a ver como se ve, este, viene con su protector acá, para que le mantengan su forma, ah, y eso puede servir para, cuando le lavamos también, para que no pierda una forma, ya no lo puede meter, a ver, acá, eh, esta, que les dije yo, de, para el bronceador, trae para aplicar las sombras, y para difuminar, aquí están, las, estaba con un solo set, así que, por eso decidí, pues, pedirlas, aquí está, para el, este es para aplicar el, el, corrector, o concealer, ah, este es para aplicar la base, ahí dice foundation brush, y este es para el ojo, para dar definición, aquí está para el delineador, y este es para los labios, para definir los labios, con esto, pues, lo delineamos, ah, tiene este, también tiene un, un cepillito para las, para las cejas, y viene este otro, que trae el peinecito, también para peinar las cejas, ah, y viene este, que es como la esponjita, que son para cosas más delicadas, como más, ah, fijar más en un solo sitio, las sombras, así que, aquí están, son, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce brochas, aquí están mis doce brochas, de, esta marca económica, que les digo, es que se llama, Elf, 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 aquí están, eh, los delineadores, o, para perfiladores de cejas, y también este, me mandaron, o, o con, con el gasto, que iba a ser, pues, regalaron este, algo, y, pues, ahí, es, había que, escoger y yo escogí esta sombrita se llama Velvet Touch Eyeshadow Palette y es Island Breeze o sea, brisa de de isla ok, no sé si me dice la traducción correcta, pero aquí está vamos a ver vamos a abrirla se abre por este ladito colorido, bastante bonito tiene dos cafés tiene uno light brown un café clarito y trae este más oscuro pero está muy bonito los colores, le puedo decir que se ven bastante bonitos quiero ver si puedo hacer un swatch de esto, a ver si le puedo quitar el plastiquito, porque no le hay o por donde al menos no despega tan fácil aquí está ya lo quité tiene el nombre también y pasé dañando una una de las sombras que sería esa amarilla voy a hacer un pequeño swatch aquí se siente cremosita bastante suavecita no sé si lo van a apreciar aquí está que es como un café bastante clarito el otro que es como como un blanco bien satinado el otro es un rosita les digo la textura me gusta bastante porque porque es bastante como cremosita aquí está este que está un poquito más fuerte hay algunos que son más claros creo que hay que aplicar un poquito más para que se aprecie y aquí está el este café acuérdense que las aplicaciones de los swatches no es solo para ver en realidad como se miran los colores pero nunca va a ser igual la aplicación en en el brazo o donde se haga el swatch que en los ojos en los pórpados que no vamos a presionar tanto pero acá está la la sombrita y pues este como les dije yo este venía como regalo por la compra que hice son bastantes bastantes productos que hay en el mercado para para realizar o perfilar perdón las cejas así que este por el momento pues yo con esto me quedo para probar en los carsemos looks espero estar ocupando esta paletita y pues eso sería todo por el video de hoy si te gusta ver este tipo de video te pido que por favor me lo dejen en los comentarios si te gusta este video por favor regalame un pulgar arriba y suscríbete ah y lo más importante es esto que ven acá pues no me costó más de 25 dólares y así que traía un regalo y este y era free shipping o o pues el envío era gratis así que pues eso sería todo por el día de hoy así que si no te has suscrito pues suscríbete la suscripción es gratis y pues se les quiere mucho chao más malo no 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 Gracias por ver el video.